El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, asistía a una prueba puntuable del Campeonato de España de Cross Country en Cózar, una iniciativa deportiva que, además de conectar muy bien con la gente joven, constituye una manera de vivir la provincia, de conocer su entorno y todos sus espacios, destacaba. Caballero resaltaba cómo nuestra provincia, con 20.000 kilómetros de extensión, es la tercera más grande de España, 20.000 kilómetros de actividades, emociones, experiencias, subrayando cómo esta prueba dentro del Campeonato Nacional de Cross Country es una de las más impresionantes. Una prueba que ha atraído a buen número de gente de muchos rincones de nuestro país para disfrutar de este circuito, además de estar presentes el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, y el alcalde de la localidad, Luis Rico. Ciudad Real tiene 20.000 kilómetros cuadrados de extensión, es la tercera provincia más grande de España y son 20.000 kilómetros cuadrados de actividades, de emociones, de experiencias y esta de hoy en Cózar es, sin duda, una de las más impresionantes. Campeonato de España y de Castilla-La Mancha de Cross Country y un buen número de gente que han venido de todos los rincones de nuestro país para disfrutar de este circuito. Es una iniciativa deportiva que, además, conecta muy bien con la gente joven, con los chicos, con las chicas. Es una manera de vivir la provincia, de conocer su entorno, sus espacios y desde el pleno campo de Montiel estamos demostrando que no tenemos límites, que podemos acoger aquí campeonatos nacionales y todo tipo de actividades relacionadas con el deporte que a la vez generan turismo. Esta inversión, además, que ha hecho un empresario de la zona, de la localidad, ha sido apoyada por el gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Instituto de Finanzas y ponemos también en valor que tenemos emprendedores, que tenemos hombres y mujeres que confían, que creen en nuestra tierra, que invierten, que generan productos nuevos de inversión, servicios nuevos, actividades nuevas, negocios nuevos, en definitiva, que están relacionados con el turismo, que están relacionados con el deporte, con la actividad, en fin, que somos una provincia llena de posibilidades, como decía, de emociones, de aventuras y de vivencias que, sin duda, hacen disfrutar a quienes no visitan y a los propios de la tierra.